de la Policía Nacional de Ecuador. Conocitaron varios eventos manifestantes quienes intentaron tomarse este sector. Sin embargo, hoy, señor Coronel, ¿cuál es la disposición para el personal policial? ¿Qué se tiene previsto para este día? Muy buenos días a este prestigioso medio de comunicación. Soy el Teniente Coronel Ernesto Basantes, Comandante de la Unidad Nacional de Policía Montada. La disposición para nuestro personal es clara, realizar un patrullaje preventivo acá por todo el parque, manteniendo siempre que exista tranquilidad, más que todo defendiendo los derechos y la democracia de nuestro país, de la sociedad ecuatoriana a la cual nosotros nos debemos. Nuestros caballos están desplegados efectivamente en todo este sector, tanto en el parque El Arbolito como estamos colindando también la Casa de la Cultura y en especial la responsabilidad también de la Asamblea Nacional. Nosotros como policías debemos resguardar los derechos, los derechos de la sociedad ecuatoriana, también respetar los derechos humanos y nuestro servicio como policía montada y como policías debe ser efectivo en beneficio de la sociedad a la cual nos debemos. También hacemos un llamado a los manifestantes a manifestar sus ponencias de manera pacífica, de manera pacífica y entrando a un diálogo, a un diálogo para solucionar cualquier tipo de inconvenientes, sobre todo respetando los derechos de la sociedad ecuatoriana a la cual nos debemos y formamos parte. Señor Coronel, ¿qué se tiene previsto para hoy acá? ¿Manifestaciones, concentraciones, se tiene previsto también para el día de hoy? Efectivamente, nosotros tenemos información que posiblemente existen manifestaciones acá en el sector, estamos desplegados un operativo con el contingente necesario de personal policial, de igual manera se está haciendo también o se ha articulado ya la conformación de los equipos de control público, el componente de orden público para nosotros realizar un trabajo profesional en estas actividades de protesta. ¿Han existido enfrentamientos entre la policía y manifestantes? Efectivamente, como es de conocimiento público, ha existido muchas agresiones a policías y efectivamente el policía está y la Policía Nacional está para contener esas agresiones, pero invitamos también a los manifestantes a manifestarse de manera pacífica. Señor Coronel, finalmente, ¿cuánto de personal está contando aquí desplegado en todo este sector para resguardar la seguridad? De la Unidad Nacional de Policía Monta, tenemos 76 personas de ganado a caballar, tenemos un aproximado de 60, estamos desplegados aquí en este sector las 24 horas del día, haciendo un patrullaje preventivo y cuando existan manifestaciones, una problemática aquí, realmente nos vamos a activar con todas las demás unidades que articulan el componente de orden público. Finalmente, ya un poco más de una semana de manifestaciones, para finalizar, ¿cuál es el consejo, la recomendación a la comunidad? ¿Podemos llegar como Policía Nacional a hacer conciencia también en estas manifestaciones, hacerlo, manifestarnos, pero sin violencia? Efectivamente, es un llamado a la comunidad para nosotros apoyar, apoyar a la democracia de nuestro país, a la democracia del Ecuador, también es muy necesario e importante y reconocer que los manifestantes están en su derecho a manifestar sus ponencias, pero también esas manifestaciones deben ser con mucho respeto, sobre todo a los derechos humanos. Perfecto, muchísimas gracias, compartíamos el micrófono junto al señor Teniente Coronel Ernesto Basantes, jefe de la Unidad Nacional de Policía Montada, quienes han desplegado su contingente por acá para brindar seguridad, tanto a quienes se manifiestan y a la comunidad del conglomerado común que se da cita a este sector. Somos Radio Vigía FM, la voz de la Policía Nacional, anclados a la Policía Nacional del Ecuador a nuestro Facebook oficial. Muchísimas gracias.